Hola, hoy he decidido a lavar los trastes como un video de ASMR Espero lo disfruten, los sonidos de la esponja y el jabón y el agua Fue un video muy productivo porque grabé el video y al mismo tiempo terminé de lavar los trastes Vas a ver, lavo los trastes plásticos, la olla, esta cazuela y unas jeringas y tapitas de medicina Buenas noches Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video